Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Una de las cosas que nos pasa siempre a las mamás cuando nacen los hijos es que sentimos que se nos acaba el tiempo para todo, nunca alcanza. Pues hoy particularmente se acabaron las excusas para hacer ejercicio. Voy a mostrarles cómo con ellos uno puede sacar el tiempo para hacer ejercicio. Bien, voy a mostrarles una rutina muy fácil que se puede hacer en cualquier parte, en un parque, en la casa o en el lugar que escojan, siempre con el bebé. Vamos, Flo. Dos, tres. Pueden hacer 3 o 4 series de 10 repeticiones con cada pierna. Lo mismo vamos a hacer con la sentadilla. Dos, vamos, Flo. Eso, bravo, bravo. Ven que ellos también disfrutan. Y no todos los ejercicios tienen que ser con ellos a bordo. También les encanta mirar. Mira, Flo. Abdominales. Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Bravo. Gracias por acompañarme. Así termina esta rutina que la pueden repetir cuatro veces para sacar el tiempo un poquito para ustedes, hacer ejercicio y con la mejor compañía, sin tener que dejarlos con nadie más que con ustedes y aprovechar cada segundo al máximo. Esto de la maternidad siempre es así, paso a paso. Los tutoriales para aprender a ser mamá.